...y ya estamos con el chip puesto, nos dejó calentita la previa al goico con todo lo que pasa con Argentina y con Uruguay, es el clásico Río de la Plata, muy entusiasmados, muy felices de estar en la televisión pública disfrutando de esta Copa América, ojalá hoy con un triunfo con todo el equipo ya para salir a la cancha. Estimado Matías Martín, ¿cómo le va compañero? ¿Cómo anda Matías? Muy bien, muy entusiasmado por encontrarme con este duelo histórico, la verdad, y un partido de duelos, justamente. Quiero ver qué pasa con Cavani y con Suárez, enfrentándose a Cuti Romero y por supuesto Tamendi, del otro lado Lautaro y Messi, con Josema y con Godín, también, un verdadero duelo, yo siento que va a estar en la mitad de la cancha. Uruguay que históricamente tiene más garra que juego, ahora tiene mucho juego, liviano, jugadores jóvenes, contra una Argentina que va a tener un esquema diferente con Guido Rodríguez. La verdad, un partido muy, muy, muy lindo para ver. Él se juega por lo que él cree que es lo mejor, y tiene mucho valor eso, tiene muchísimo valor. Y entonces, finalmente, con ese valor decidió que los 11 para enfrentar a Uruguay esta noche frente a Argentina. Muslera va a ser el arquero, eterno Muslera, muchos años jugando, Giovanni González en el lateral derecho. En la televisión pública, vamos Argentina todavía, hermoso clásico el del Río de la Plata. Hoy temprano Chile le ganó Bolivia 1-0, pita el árbitro. Y comienzan los primeros puntos uruguayos, desvío, le queda Acuña, eh. Acuña, Acuña le pega el arco. Muslera es pelota del arquero, ha llegado a Argentina en 4 minutos. Bien, con presencia en el área rival, llegando Acuña, González también, cuando ataca. Celso, va Messi, le pega el arco, está el taco de Lautaro, mirá vos. Tapó el arquero, señores, notable Muslera, qué buen cambio. Ha tapado el arquero, arrancó con toda Argentina y vamos Argentina todavía, 0-0. Primer mano a mano de Messi con Viña. Otra vez para Depol, viste el centro, va pasado. Tapó el arquero, podría faltar, pidiendo mejor, eh. Eso reclamaban, toma la pelota de Muslera. Le va a sacar el arquero uruguayo. Tenemos 9 minutos, 0 Argentina. Upa, cayó mal Nico González, eh, cuidado. Cayó muy mal. Muy dolorido. Traspeinado la pelota, queda golpeado, el partido se detiene. Va Messi, va para afuera, va Messi. Contra Torreira, mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino! De Guido Rodríguez, señores, frentazos y adentro, qué bien le hicieron. De borde de Messi, 13 minutos de este primer tiempo. ¡Gol, argentino, sí! Gana Argentina, Argentina, 1. Uruguay, 0. Guido Rodríguez para atrás, 1-0. Qué incómodo cabeció y qué bien la dirigió la jugada de Poli Messi, el desborde. Un frentazo muy incómodo con la marca encima, cuerpeando, agarrándose. Lo madruga. Martínez, va Lautaro, corre Lautaro. Está el segundo, Lautaro está fuera el que no vale. ¿El que nos falta? Manito, sí. Mano, mano, mano. Manito. Así me gusta Lautaro, estás embalado, eh. Mal arranque. Así me gusta Lautaro. La beca de la cruz. Lucho Suárez, espera Cavani, cuidado. Bien Dibu, bien Martínez. Y la va a sacar Martínez. Manico va hasta el fondo, va González, vete al centro. Termina pegando en el jugador argentino. ¡Arco! Habrá saque de arco. Pero qué bien Messi, cómo esperó y puso una pelota con una presa. Tocaron cortita para Cavani, va Cavani, canchó. Penal me pareció, ¿no? ¿No? No lo raspó Guido a la pasada, señoras y señores. Y le tocó el pie abajo. Para Sampa. Cambia Messi, buena pelota. Y le queda Molina de frente al arco. Tapó el arquero. Tapó el arquero, señores. Pero ojo que puede retrotraer la acción, eh. Atención. Problema muscular. Pero esperamos más de Lautaro, ¿no? Como que es el goleador del ciclo. Le tenemos mucha confianza. No se ha encontrado todavía con la chance. Me da la sensación de que más allá de que ha perdido un par de... Allí la tira de larga, viene para Nico González. Y la peinó. Otra vez cae mal Nico González. Está todo abollado, no da más. Ahora la espalda. Además tuvo una temporada con muchas faltas. Con muchas lesiones. Perdón. Es un faltazo, eh. Lo curió Acuña. Más González. Falta previa. Correcto. Otro golpe más. Tiro libre que corresponde. Seleccionado argentino. En la televisión pública gana. Argentino no cero. La escalada de Nico González. Acuña. En lo chelso. Falta. Infracción. Argentino le quiere bajar. Codín. Y la mete Diego Cavani. Falta de Romero. Ojo con esta. Esto es falta. No me gusta nada, 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 nada. Se confió Romero en anticipar y le regaló el perfil para recibir. Quedó desacomodado. Reina. Bentancur. Bentancur le pega a Narcos. Tiro afuera. Saque de arco para Argentina. Respiramos. Minuto 43. La presión de Guido Rodríguez. Atento el arquero argentino. Toma la pelota Emiliano Martínez. 44. Amelo suplente. Va Messi. Falta de atrás. Infracción de Viña. Y se va a terminar el primer tiempo. Y se va a terminar el primer tiempo. Señoras y señores. En el manejo. Por el medio. Bien, señoras y señores. Se vendrá el segundo tiempo. Los segundos 45 minutos. Pista el árbitro. Arrección en la televisión pública. Ganaba de cabeza despejando. Romero de atrás. Falta. En esta infracción. Piden tarjeta amarilla para Lo Celso. Amor estado. El primero de Argentina. Es el primero de Argentina. Giovanni Lo Celso. Va Depol. Lautaro. Pasa Lo Celso. Va Messi. La deja para Lautaro. Le traba en el remate. Corner para Argentina. Vamos Argentina todavía. La indignación de Godín. Reclamándole a José. Mocan Andes. Vanaitan. Arco. Saca Argentina. Dos jugadores aguerridos. Muy fuertes. Con buen manejo de pelota. Va Depol. Es fuera hasta Mendy. Pasó. Y va para Guido Rodríguez. Se la sacaba en la marca Anandes. Abraza. Va Leo. Mete Messi. Fue pasado. Termina sacando José. Y otra vez corner para el seleccionado argentino. Tercero. Busca Argentina. La mete Depol. La toma Muslero. Con la contra ahora. Muslera. Hay que defenderse teniendo la pelota. Y lo más arriba posible. Bien Ezequiel. Falta. Siga. Quedó golpeado Palacios. Dentro duro. La pierna. Sí. Torreira. ¿No? Con la infracción. Las victorias generan confianza. Encontruyen un equipo. Argentina sabe lo que quiere. Y tiene. Atentos a Godina. José. A todos. A todos. Salga arquero. Muy bien. Divo. Impecable. No tiene. Este es nuestro arquero. Busca el centro. Espera Cavani. Espera Suárez. Pasó la pelota. Uh. La dejota. Habrá señores. Saque de arco para el seleccionado argentino. Tenemos 24. Lo gana Argentina. 1-0. Va para Di María. Va Di María. Ganó campo. Saca Argentina. Habrá lateral. Habrá saque de manos. Gracias. Mete en el centro. Espera Suárez. Va para Suárez. Bueno. Menos mal. Saque de arco para Argentina. Ya cuando va balanceando el cuerpo. Arqueándose para pegarle. Un escosor. Recorre nuestro cuerpo. Uno de esos de Messi para sacarse. Uno. Dos. Tres de encima. Sin encontrar el remate. El agujero. El hueco. Para poder definir. Igual con una. Va Messi. Sigue Messi. Lo tocaba en la parte de la área. Señoras y señores. Es tuya Rey. Habrá tiralibre para el conjunto argentino. Habrá tiralibre. Minuto 36. Va Leo. Leo. De Bío. Y pegó el cocodrilo nomás. Le queda la pelota ahora. Aguido Rodríguez. Di María. La mete Di María. Se acaba de cabeza. Godín rechazando. Con el cuerpo a Cunha. Y... Amigos sean bienvenidos en un nuevo video para el canal. Bienvenidos. Bienvenidos. Porque hoy se tomó a cohesión lo que ha pasado con los delanteros en Colombia. después de la Copa América o antes de comenzar la Copa América mejor y es que hay delanteros allá afuera como por ejemplo el Cucho Hernández que según la crítica nacional es tan mejor que los que ha convocado Reinaldo Rueda en estos momentos en lo que está Miguel Borja, Jimmy Chara, Borré, Luis Díaz, Alfredo Morelos, Duval Zapado y Muriel puede ser que para mucha gente Cucho Hernández podría haber entrado a la convocatoria de la selección Colombia y al final si tú miras dice Cucho Hernández y en una entrevista Juan Camilo Hernández dijo al final si tú miras a la lógica estoy en Europa, estoy hace cuatro años en España en primera división no ver eso y amar a otros jugadores que están en Estados Unidos, México o aquí en Colombia no es por desprestigiar ni nada pero con niveles diferentes y el jugador señalando la convocatoria de Jimmy Chara obviamente Borja o Juan Frey Otero en su momento y para mucha gente estando ahora mismo en Colombia bien se ha parecido porque Cucho Hernández ha hecho goles contra Barcelona y ha jugado buenos partidos contra Real Madrid cosa que los otros jugadores estando en líneas inferiores no llegan a estar para conocer como cada Junta Colombia gente para que les guste no olviden suscribirse y suele comentar como siempre un momento arriba y chau chau